Hola amigas, mi nombre es Marisol y soy la que está detrás del canal La Caprichosa El vídeo de esta semana espero que os guste tanto como a mí Es muy fácil de hacer, muy económico y el resultado no puede ser más bonito Este cojín, bueno amigas como siempre os digo si os gusta me dais un like Os suscribís a mi canal que es gratis, comentar, compartir el vídeo y darle a la campanita para recibir las notificaciones Adiós amigas Los materiales que vamos a utilizar son fieltros del color de vuestra preferencia Yo voy a utilizar este rosa claro y este rosa un poquito más oscuro También voy a utilizar una funda de cojín También la silicona caliente Para hacer los pétalos de la flor voy a doblar un folio He cortado cinco hojas de diferente tamaño Esta es la primera y esta es la que va sobre la primera Pero a la vez me sirve para la segunda grande Y la tercera que va encima de esta Luego esta es la tercera grande Esta es la pequeña que se pone encima de esta Y para la última esta sería la grande y se pone la pequeña Para que lo comprendáis mejor vamos a comenzar a hacer el patrón sobre la tela A cortar y a formar el cojín Uno, así Y ahora el siguiente Al revés De esta forma aprovechamos perfectamente todo el filtro Vamos a hacer todo Y aquí están todos los pétalos que vamos a utilizar de diferentes tamaños Este es el más grande que va con el grande este rosa Le sigue con este patrón He hecho el siguiente que es más pequeño El rosa oscuro Y este un poquito más pequeño Le sigue con este mismo patrón Este rosa oscuro Y un poquito más pequeño el rosa claro Y por último el más pequeño del todo Que es este patrón con este pequeñito rosa clarito Vamos a comenzar a formar el pétalo Cogemos el pétalo grande Le vamos a poner un poquito de silicona así en el medio Cogemos el pétalo más pequeño Lo ponemos bien Que nos quede más o menos igual por todos los sitios Y ahora doblamos Un poquito así Y otro poquito así Le damos silicona Por ambas esquinas Y con cuidado Las doblamos Así Y así Nos tiene que quedar un pétalo así Este es el tamaño de los pétalos que vamos a utilizar A continuación vamos a coger un plato Y vamos a hacer un círculo En el fieltro Una vez que hemos cortado el círculo Vamos a pegar todas las grandes alrededor Le damos un poquito de silicona Y vamos pegando Hemos pegado los primeros pétalos Los grandes Ahora seguimos Con los más pequeños En el cojín He dibujado también un círculo Voy a meterle Este plástico Para que no se quede pegado Las partes del cojín Que solo se quede pegado El círculo Así Bueno Mirad el resultado final Qué bonito queda